hola buenos días qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo pues acá nuevamente gente saludando nosotros aquí con la vanessa de paseo nombre aquí vamos a hacer unas compras otros mandados aprovechando el viaje va entonces aquí vamos llegando miren al de píos al parqueo al de pío de guachapío venimos llegando ahorita a la carretera miren y pues aquí ya se siente mero calor pero está caliente también no como aquí abajo pero si está caliente también entonces aquí vamos a para cara sucia pero vamos como le digo que aprovechamos el viaje vamos a hacer otras cosas vamos a ir a la garita a traer también este otras cosas entonces ahí les vamos a mostrar el ambiente como está este el pueblito que más cerca nos queda pues cara sucia aquí venimos a hacer las compras nosotros y aquí vamos por parecita y aquí ahorita si está bien despejado del cielo pero ya se siente el vapor bueno pues gente ya vamos llegando aquí a cara sucia de ahí del de pío está bastante cerca lo más cinco minutos creo para acá y aquí siempre está bien lleno a que sea un día normal un día normal normal y cualquiera aquí siempre está bien lleno vas a comprar algo que ahorita y no voy a traer las cosas pero al mercado no sé solo que nos hubiéramos ido aquí mejor nos vamos a pasar por por todo el pueblito en el que nos vamos a ir aquí bueno pues gente ya hicimos la primera parada la segunda parada que es tan grande y compramos tacis pero yo creo que es un poco de caliente está terriblemente caliente eso digamos calientísimo lo típico el fresco en bolsa en bolsa en bolsa en la segunda parada sí si es donde llevan ese ok Para ahí traen los melones, mira Van a estar fresquitos aquí, mira Bueno, pues aquí llegamos a la calle que va a parar hacia la gallita Palmera Perdón Ya llegando a la garita ¿Ya llegamos, dones? Sí, solo de que está la rumba Ay, Dios, niña Como que primera vez Es que por la puerta, por nada Pasa que mira por los lados No, es que es por la puerta también Cuando mira enfrente Es por la puerta Y porque Yo me enfrié Y conmigo, ¿estás también? Sí, por eso Pulpo allá, mira Pulpo allá Ahí en la entrada está la maitra que hace las cosas aquellas Para sacar el aire Y los prácticos No, solo que ponen como ventosas ¿Qué le dicen a eso? No, no, no ponen así como se ponen a los profesionales Con un poquito así Quizás sí Eso sí, el hombre de allá El otro lado con vasos las hace No Está aquí bien bonito El otro lado con vasos las pavimentadas Oh, mira Antes aquí era gran polvo Sí Aquí ya no son tan arreglados Aquí ya no son tan arreglados Mira Hace poquito había salido el mar Se había salido el mar ¿Cuándo? Ah, como la semana pasada Como tipo tsunami Ajá Aquí se puede espacillar ¿Vale? 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 Miren pues gente Aquí qué bonito está Ahí andan unos perritos Miren Ven Gustosos los animalitos Que le pagan a él Pues no sé Esto ya no había No, eso no Solo de la entrada Pase de la caldilla Ajá Ya tu cara Pues llegamos otra vez a cara sucia gente ¿Qué? ¿Lo vas abierto? ¿No lo vas a todo? ¿Todo? No No, no vamos a montar Vaya Y este Vamos a ir a Vamos a ir a comprar ahorita Y al Al Super Selector Voy a llevar el taxi No, porque Si no Todo lo van a quitar Van a hacer que lo pague otra vez Bueno pues gente Todavía seguimos en este Tremendo horno No, pero gente Aquí se siente Súper Súper Caliente Caliente Como no tienen una idea ¿Para dónde vas? Ahí está Te Ah Y este Ay no sé La verdad La verdad Que aquí Si se siente Gente Ahorita medio Y se llega una brisa Pero la verdad Aquí si Se deshidrata Un montón Uno gente Pues ya nosotros Ya va a ser camino Y es hora Para irnos Para la casa Este No les pude mostrar Más cosas Ahí Porque en este Gran vapor Con un montón De bolsas Ya no pueden Estar grabando Ahí Entonces Este Aquella ya Tiene hambre Ya es algo tarde Ajá Entonces Voy a dejar Este video Hasta aquí Entonces Nos vemos En un próximo Así que